este movimiento maravilloso en el cual pues queremos seguir trabajando y seguir construyendo un México con bienestar para todas nuestras familias. Bienvenida a tu casa, Claudia. La digitalización tiene grandes virtudes. Nosotros vamos a demostrar que la innovación, la digitalización también tiene un elemento fundamental en lo público. ¿Qué ventajas tiene eso? Erradica la corrupción que hay en las ventanillas. Y segundo, pues hace la vida más fácil al ciudadano. Y en tercero, al final, acerca el gobierno, aunque sea de manera digital, al ciudadano. Y sabemos, Claudia, que has hecho un excelente trabajo en esta maravillosa ciudad de México. Y ese trabajo, esas experiencias, esos proyectos que has impulsado, queremos replicarlos en Baja California porque sabemos que son parte de la transformación que vive nuestro país.